hoy esta encuesta no le va a gustar a los seguidores de lópez pero quiero recordarles que el financiero ha publicado encuestas lo hace frecuentemente a cada rato a cada rato y en todas las encuestas anteriores a esta le daba a los candidatos de la organización delictiva de la secta el primer lugar en la gran mayoría de los estados donde va a haber elección para gobernador pero pues esto ya demuestra otra cosa baja apoyo para candidatos de la secta en ocho entidades y las muestran aquí por ejemplo este es el que más ha llamado la atención si hoy fueran las elecciones para gobernador en campeche por quien votaría usted laida sanzores déjenme les muestro acá abajo en marzo apenas en marzo les digo que lo hacen cada mes a cada rato tenía 42 por ciento de las preferencias y hoy esta encuesta la coloca con 27 se desplomó completamente coloca en primer lugar a este delincuente de la organización delictiva bueno de estos tres cárteles unidos pan pri prd y en segundo lugar por encima de la propia laida al candidato del cártel de movimiento ciudadano los otros pues son partidos muy pequeñitos que ni fun y fa hay más candidatos vean en campeche hay siete candidatos siete candidatos el verde sostendría su registro parece ser que fuerza por méxico no que bueno el pez tampoco y las redes sociales tampoco este es campeche luego guerrero que esto esté interesante aquí habría que agregar que esta encuesta la realizaron antes de saber quién iba a ser al final el candidato de la organización delictiva de la secta pero fíjense cómo de marzo otra vez de marzo a abril se cae pues un montón se cae 11 puntos la candidatura de la secta el cártel del pri se mantiene con lo mismo y los de la organización delictiva del pan que en este estado van separados pues sube un punto qué es lo que está pasando probablemente si hicieran esta encuesta el día de hoy la organización delictiva de la secta que va a ganar el estado de guerrero eso me queda claro me parece que campeche si así siguen las cosas al aida se le puede ir por tercera ocasión el gobierno de la jefatura de plaza de aquel estado pero les digo de guerrero me parece que si hicieran la elección la encuesta el día de hoy perdón pues ya no tendría ese 34% ya la gente sabría que va a gobernar salgado macedonio a través de juanitas salgado y entonces regresaría probablemente a los mismos porcentajes que presentaba en el mes de marzo luego en michoacán que también está interesante y probablemente esté ocurriendo lo mismo si no es así quiere decir que carlos herrera tello que es no sé de estos candidatos el único de todos que le podría dar batalla al a la candidatura de la organización delictiva de la secta pues estaría en este momento empatando pero me parece que ahora que ya sabe que la secta tiene nuevo candidato también regresaría a tener más o menos los mismos porcentajes en este estado me parece que la secta la tiene también ganada campeche es el único que no creo guerrero si luego este que también está interesante es baja california en baja california todo apunta a que va a ser la ex alcaldesa de mexicali la que va a quedar o sea ni por más que que diga mire nada más a la lupita jones en segundo lugar qué vergüenza qué vergüenza carlos hank cat o sea 14 por ciento de las preferencias qué fuerte en serio pero aquí la ex alcaldesa que llevó a mexicali a la desgracia que hoy viven en cuestiones de violencia parece ser que es la que va a ganar colima que también se cae la candidatura de indira viscaíno hasta pues vean ustedes son cinco puntos porcentuales de 42 a 37 no creo que en este estado la organización delictiva de la secta pierda tampoco me parece que aquí también va a ganar no creo que suba tanto los cárteles unidos como para que puedan alcanzar son 10 puntos aproximadamente no de ventaja en un mes es muy muy difícil luego esta que está también interesante de nayarit porque aquí sí se ve que quien está subiendo mucho es la candidata de cárteles unidos porque sube 10 puntos en un mes si mantiene esta tendencia a crecer y el candidato de la organización delictiva de la secta que va en alianza con el pt el verde y el panal en este estado si mantiene él la tendencia a la baja estaba elección podría estar reñida la de nayarit podría estar reñida está esta hasta este momento y la de campeche que es la que teníamos arriba me parece que son las que estarían más reñidas y luego esta de baja california sur que está ya pues prácticamente cantada en baja california sur no va a ganar la organización delictiva de la secta va a ganar esta alianza de cárteles están todos ahí hasta los partiditos locales junto con las redes sociales progresistas es que es un vean redes sociales progresistas en alianza con el pan y el pri qué fuerte bueno esta la va a perder definitivamente baja california desde siempre se sabía esta de chihuahua que pese a todos los intentos de javier corral de boicotear a su propia candidata parece ser que ella sería la que va a ganar no creo que la organización delictiva de la secta gane chihuahua entonces irían tres que difícilmente van a ganar tres aquí juan carlos lo era de la rosa pues va también en caída todos los candidatos de morena están bajando eso es lo que muestran las encuestas del financiero y pues bueno más o menos así sería en estos ocho estados según esta encuesta pues es probable que pierdan tres de estos ocho que serían estados donde difícilmente irían a ganar nuevo león yo no creo que gane la secta a lo mejor habría cuatro estados que perderían no se van a llevar carro completo estas elecciones eso es un hecho eso se acabó eso fue 2018 y nada más ahí se los dejo no se enojen es una encuesta que siempre le da ventajas al observador cuando habla de él cuando encuestan sobre aprobación de su gobierno entonces pues a lo mejor esta encuesta que no les gusta pero pues es con la misma metodología a lo mejor está diciendo algo que es verdad o nada más es verdad cuando favorecen a López en fin ahí se los dejo compas saludos